Nuestras noticias Nuestras noticias Nuestras noticias Nuestros residuos Se encuentran Recogiéndose los municipios Pero no obstante El esfuerzo que hacen los municipios Hay luego dispersos Por falta de ocasión ambiental En los temas de la disposición De los residuos solos urbanos Entonces la jornada va a consistir en 2 grandes rutas Que se van a hacer en la reserva Una que se va a tomar desde el kilómetro cero, diríamos la entrada por Arroyo Polo, hasta aproximadamente el 40, que lo conocemos como el Puente de Salsipuez. Dentro de este recorrido terrestre, de los 40 kilómetros, dividimos nueve tramos o nueve proyectos. ¿Por qué nuevos proyectos? Porque en los otros puntos está más dispersa la población. En estas nueve áreas es donde se encuentra la mayoría de la población concentrada, siendo tres tramos dentro de lo que conocemos como Arroyo Polo y Colonia Revolución. Los otros seis durante el tramo carretero. Y luego, vía acuática, vamos a trabajar sobre el río Sumacinta Aguas Arriba, tomando como punto central la estación central del brazo. Entonces, son unos 30 kilómetros para arriba, donde se va a ir recolectando aquí los residuos que encontramos en el río. Muy bien, en ese sentido, ¿a qué hora se va a llevar efecto el arranque de este evento? ¿Y en dónde? Claro, en estación central del tres brazos, los esperamos a las ocho en punto de la mañana, para dar el banderazo de salida de la jornada. Limpiemos Nuestro México, 2016, capítulo Tabasco. Muy bien, en ese sentido, ingeniero. De las personas que de alguna manera quieran participar, que estén llegando a la reserva ese día para disfrutar de los servicios que da, ¿se pueden incluir en estas rutas? Efectivamente, de hecho, hay una ruta específicamente, la número 7, donde todo aquel voluntario que quiera estar con nosotros, le daremos esa área para que nos ayude a limpiar en esa zona. Y también es importante que la coordinación del municipio, a través de la coordinación de delegados, se están motivando, todos los delegados de la zona, para poder recuperar esta área. Y van a estar ahí toda la gente participando, tanto los que nos llegan a visitar, como aquellas gentes de la comunidad. Muy bien, y aquí, Pérez, cerrando, entonces, esta jornada de Limpiemos México, que regresa a Pantano 60, pues es muy importante, sobre todo porque cumple con lo que usted ha venido haciendo, de ir también haciendo conciencia a la gente en contra de las cuestiones del cambio climático que lo provocan, pues contaminación como esta de la que nos está comentando. Claro, de hecho, uno de los ejes de los temas ambientales de la reserva es precisamente el manejo integral de los residuos urbanos y los de manejo especial. Sobre todo en esta cuestión necesitamos el apoyo del municipio. El municipio, con esta jornada también, le ayudaría mucho ver la cantidad de residuos que se están generando y puede solventar aquellas rutas de camiones, porque la problemática municipal es falta de infraestructura, en este caso camiones. ¿Alguna invitación o algo que se agregue? Sí, pues decirles a todos que estamos ya listos, estamos muy motivados, está toda la gente lista, dan universidades, escabos, voluntarios, AC, a la reserva, este domingo, que disfrutemos, vayamos con la familia, aprovechemos no nada más la jornada, también ahí está la Casa del Agua, el Centro de Educación Ambiental de la Reserva, donde puede también esparcirse la familia y disfrutemos este domingo, en una jornada muy bonita en pro del medio ambiente, además disfrutemos de los valores y servicios ambientales que presta la reserva.